Muy bonito, muy ordenado, muy amplio, muy buena obra, están bien ubicados, muy positiva porque hay un reordenamiento que ya se estaba esperando y lo hemos logrado, sí, muy buena obra. Bastante bien porque está accesible, está limpio también y se siente de seguridad también. Es una buena opción y a la vez se ve bastante ordenado, ayuda a la imagen del centro histórico.